Al buen entendedor, pocas palabras. Y es que con la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, a Colombia, varias cosas quedaron claras. Primero, Brasil quiere tener un mayor protagonismo en América del Sur y de alguna manera quitar dependencia de los Estados Unidos o de organismos internacionales como el Banco Mundial. Segundo, Lula quiere que Petro y Colombia se conviertan en una potencia económica de la mano de Brasil, incluso llevándolo a los BRICS. Que eso en plata blanca es estar con el otro bloque económico que domina al mundo y le hace competencia al G7, que lo integran los países industrializados como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, Alemania, Francia y Canadá. Mientras que los BRICS lo encabezan Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, por mencionar algunos países. Tercero, ¿recuerda que en días pasados Petro les cerró la puerta a las empresas productoras de gas en Colombia y les propuso migrar al hidrógeno verde? Pues palabras más, palabras menos, el presidente de Colombia les abrió la puerta y les marcó el camino de entrada para un negocio multimillonario con Brasil. Como quien dice, le resolvió parte del problema. Cuarto, los dos presidentes abrieron una ventana de ayuda a Venezuela y Haití. Quinto, por último, se desmarcaron los dos de cualquier vínculo con la guerra o distracción que no sea el progreso de las naciones. Como siempre, amanecerá y veremos, pero con Lula da Silva las cosas son diciendo y haciendo. Sin embargo, júzguenlo por ustedes mismos. Gracias, hemos tenido un día, todavía no termina intenso, en el diálogo de los dos presidentes y de los dos gabinetes hemos tocado varios temas. Yo voy a mencionar algunos para transmitirlo a la opinión pública. Hablamos de Haití, de, estando exactamente en línea recta al norte de la Guajira, del extremo norte de Colombia, Brasil y Colombia queremos participar de una salida pacífica al problema haitiano. Colombia, a través de sus economías ilícitas, ha golpeado, todos lo sabemos, a la República de Haití de diversas maneras y en parte tiene una responsabilidad con la desestabilización que vive la hermana República, nuestra vecina al norte, y queremos aportar en una salida que quisiéramos construir también con la República Federal de Brasil. Juntos, pensando en una posibilidad democrática para el pueblo haitiano. Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y queremos, le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Hablamos obviamente de la selva amazónica, que debe ser un espacio que nos junte tanto a Brasil como a Colombia, ha sido antaño más un escenario de distanciamiento que de articulación y de unión, y no puede seguir siendo así. Queremos adelantar acuerdos policiales, acuerdos militares, acuerdos sociales y económicos que tiendan todos a preservar uno de los tres pilares climáticos del planeta Tierra. Sin lo cual, incluso esta ciudad, como decía anteriormente, no existiría. Sin selva amazónica no existiría Bogotá y lo estamos viviendo concretamente en el actual racionamiento del agua. Juntar los ministros que tienen que ver con el tema de la selva amazónica se vuelve fundamental. Tocamos el tema del hidrógeno verde como una posibilidad común. Podemos expandirla hacia temas como las medicinas, como la investigación científica, como acuerdos comerciales para que la relación entre Colombia y Brasil no sea una relación más entre dos países, sino que sea la relación estratégica, tanto para Colombia como para Brasil, que impulse al conjunto de Sudamérica a una integración real y no retórica. Una relación estratégica significa priorizar, significa establecer medidas concretas, significa que las dos economías se integren realmente y no se separen, significa que en diversos aspectos uno toqué, que era el hidrógeno verde, a partir de nuestras petroleras, pudiera ser impulsada conjuntamente por los estados y por las sociedades. Y este fue, digamos, un resumen de seis puntos aquí, que fue materia de la conversación que tuvimos a la hora del almuerzo, antes en el Palacio de Nariño y ahora en el Foro de Empresarios de Colombia y de Venezuela. Le cedo la palabra al presidente Lula. Bien, compañeros y compañeras de la imprensa brasileña y de la imprensa colombiana, yo ya vine a Colombia seis veces en los otros mandatos, y el año pasado estuve en Leticia. Donde empezamos una conversación para saber hasta cuándo íbamos a esperar para tomar la decisión de construir una alianza estratégica entre Colombia y Brasil. En el evento empresarial he dicho que habitualmente, por ser países colonizados, nosotros le dimos la espalda a Sudamérica y solo mirábamos a Europa y a los Estados Unidos. Ni siquiera al continente africano mirábamos, aún cuando durante 350 años utilizamos millones de esclavos. Y lo mismo en Sudamérica española, los países miraban a los Estados Unidos y a Europa y se olvidaban de mirar hacia nosotros porque nos tenían desconfianza, porque Brasil era muy grande o Brasil era imperialista, nos equivocamos. Los brasileños y los colombianos y sudamericanos. En realidad, los latinoamericanos nos equivocamos porque no puede ser sino una coincidencia que todos nosotros, que ya tenemos más de 500 años de existencia, ninguno de nuestros países países sea altamente desarrollado o tenga un estado de bienestar social equiparable al de los estados europeos. Algo está mal. Y diría que lo que está mal es que por el hecho de haber nacido como naciones colonizadas, nosotros a lo largo de muchos siglos simplemente nos quedamos esperando órdenes de quienes nos colonizaron para saber qué hacer. Cuando se fueron los colonizadores vino más gente para explotar nuestras riquezas. Y seguimos siendo países pobres. Estamos por debajo de lo que podemos ser. Por lo tanto, lo que he venido a proponerle al compañero Petros es primero una política para intentar reorganizar UNASUR. He vivido el mejor momento político de Sudamérica entre los años 2002 y 2015. Fue el mejor momento en el que cada presidente tenía su autonomía, su soberanía, pero discutíamos temas comunes entre nosotros. Nuestras divergencias no nos impedían de trabajar y de tomar decisiones juntos. Llegamos incluso a crear una secretaría sudamericana de defensa en la que nuestros militares se reunían para realizar el control de la mayor selva tropical del mundo y el control de la gran reserva de agua dulce que tiene nuestro continente. Y eso se ha terminado, se ha acabado. Las personas que pensaban desde una perspectiva social, que pensaban en el estado de bienestar social o que pensaban en el ser humano en primer lugar, son una minoría hoy en Latinoamérica, en Sudamérica. Ha surgido algo nuevo que se llama extremismo y el extremismo vive en función de fake news, de desinformación, de mentiras, de negatividades, negando la política, las instituciones, los movimientos sindicales, las formas de organización de los trabajadores y lo que estamos viendo es que estamos retrocediendo en lugar de avanzando. Hemos discutido el tema de Venezuela, también el de Haití. Sin embargo, lo que les quiero decir es que fue mucho más importante discutir la relación entre Colombia y Brasil. Colombia tiene 55 millones de habitantes, Brasil y Colombia tienen 1.644 kilómetros de frontera. Tenemos un potencial exuberante y extraordinario en la Amazonía, posiblemente una de las más grandes riquezas del planeta Tierra, a saber, nuestra biodiversidad. En la transición energética tenemos la posibilidad extraordinaria de atraer a todo el mundo para que contribuya al desarrollo de una nueva matriz energética. Sea esta el hidrógeno verde o el etanol o la biomasa o la energía solar. Sea lo que sea, es importante que tengamos en claro la riqueza que tenemos nosotros y que gobierno y empresarios, empresarios y trabajadores, todos trabajemos juntos para construir una nueva reglamentación, una nueva normatización de nuestras relaciones. ¿Qué temen los empresarios colombianos en la relación con Brasil? ¿Y qué temen los empresarios brasileños de nuestra relación con Colombia? ¿Por qué no en lugar de 7 mil millones de dólares de flujo comercial con Colombia, tenemos 15 millones o más, 15 mil millones o más? Eso porque durante mucho tiempo no conversamos y nos consideramos adversarios, aun cuando no nos conocíamos. Y lo que estoy proponiendo, y estoy seguro de que vamos a establecer una alianza estratégica extraordinaria, es que hay que quitar todas las trabas que estorban la relación entre Brasil y Colombia. Que los empresarios colombianos se sientan a gusto para invertir en Brasil o para construir alianzas con empresarios brasileños. Porque lo que nos interesa es generar empleo de calidad para que nuestra gente pueda tener la oportunidad de vivir mejor, poner fin a nuestra pobreza para que nuestros científicos se encuentren, para que piensen que pueden trabajar juntos. Ya basta de vivir alejados y de pensar que la solución a nuestros problemas está en otros continentes. Al regresar a Brasil, después de la Feria del Libro, lo que le quiero decir, estimado amigo Petro, es que voy a regresar a Brasil para decirle a los brasileños que ha nacido una nueva relación Brasil-Colombia. Ha nacido una nueva manera de tener relaciones. Ha nacido una nueva mentalidad de nuestros empresarios y ha nacido una gran oportunidad para que nos convirtamos en dos naciones grandes, desarrolladas, que puedan atender las demandas y aspiraciones de millones de colombianos y de brasileños que esperan algún día mejorar su vida. Por eso lo eligieron a usted, por eso me eligieron a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuidar a nuestra gente con cariño, con mucho respeto, para que se sientan orgullosos de ser brasileños o de ser colombianos. Les aseguro que el flujo comercial de 7 mil millones de reales hoy, al terminar mi mandato, voy a regresar a Colombia para conversar con el compañero Petro y para que veamos juntos cómo ha evolucionado nuestra relación, porque tenemos hoy una oportunidad extraordinaria, posiblemente una que nunca antes hayamos tenido, de trabajar para unificar a Sudamérica, para que a lo mejor Colombia pueda participar en los BRICS. Colombia va a participar en algunas reuniones del G20 y yo seguramente participaré en la COP de Biodiversidad en Colombia, en Cali creo que en el mes de octubre. Y voy a incentivar los empresarios brasileños a que vengan a Colombia y lo mismo haré para que los empresarios colombianos vayan a Brasil para que se conozcan, para que nuestros científicos conversen, nuestros sindicalistas conversen, nuestros políticos conversen. Ya basta de vivir tan cerca y a la vez tan alejados durante 500 años. Y por eso Petro, muchas gracias por la recepción cálida y a la prensa colombiana, gracias. Espero que hablen bien de nosotros. Esperamos que así suceda, pero si no sucede, no hay problema. ¿Qué les puedo decir acerca de Venezuela? Que en lo que dependa de Colombia y de Brasil, este continente continuará siendo una zona de paz, porque tan solo la paz trae el progreso, la guerra trae muerte y destrucción, y eso no nos interesa. Un abrazo compañero.